Llegó un nuevo cargamento de insumos médicos procedentes de China para enfrentar la pandemia del COVID-19, entre ellos más de 2 millones de cubrebocas. Con ello suman 170 toneladas de insumos médicos adquiridos del país asiático. El vuelo es el 16º arribo en el marco del Puente Aéreo México-China que estableció el Gobierno de México mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder adquirir equipo y hacer frente al virus. En un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que los cubrebocas quirúrgicos serán destinados para la protección de las y los trabajadores del sector salud, primera línea de defensa en el combate al COVID-19 para enfrentar de manera óptima la pandemia. Serán resguardados y distribuidos en todo el país con apoyo de la Guardia Nacional.